¡Está bien! ¡No se ve bien! ¡No se ve bien! ¡No se ve bien! ¡Está bien! ¡Ven a buscar a que quita! ¡Adiós! ¡Cállate! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Le mató! ¡Me chingas! ¡Me chingas! ¡Esta es la de la gente! ¡Déjame! ¡A vos, la cabaíra se pilla! ¡Ven, la cabaíra se pilla! ¡Esta es la de la gente! ¡Estúpida! ¡Dale, mi hermano y mi hermano! ¡Esta es la de la gente! ¡De Itaúba! ¡De Itaúba! ¡Esta es la calle! ¡Más que me decida! ¡Ven, rey de Uber! ¡Esta es la de la derecha! ¡Esta es la de la gente! ¡Ven, la cabaíra se pilla! ¡De la cabaíra se pilla! ¡Te lo escuchan, tiradas, atrás! ¡Te lo escuchan! ¿Y de Itaúba? ¡Mamina! ¿La chose? ¿La chose? a la cuña cara a la virgen Hola, soy yo. ¿Qué? ¿Tienes? Ay, aquí. No, 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 no. Esas son de la gente. ¡Ja, ja, ja! Deja tú no pagas, déjate tú. Yo no llevo pagas en internet de oreja. Me mande a tú reyes, en la calle. De Luisón, tú ya le voy a plazas y tú el vete a Alicia. Ya tengo a los jueves, diez. ¡Nada!